¿Qué es el roquefeller? Incluso hubo una película, ¿no? Frida y Diego. Sí, y ahí se ve esa orden y ese trabajo de Rivera en el que invirtió mucho tiempo y mucho esfuerzo y ayudantes, pero al final escandalizó al propietario y prohibió, primero mandó destruir. Sí, lo demolieron totalmente. Carlos Marx, Lenin, Trotsky, imagínate nada más. La plana mayor. En un edificio propiedad de roquefeller. Entonces, terminó el asunto, se volvió un escándalo. En 1933 dijo, ahí está ya su trabajo, señor. Fue cubierto y más tarde destruido en 1934. Pero, ¿existen imágenes? Video, fotos. O sea, es que le pagaron. Él de todos modos cobró. Bueno, no había video. Pero sí... Filmaciones, 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 películas, sí. Y está la reproducción aquí en Bellas Artes. ¿Ahí existe tal cual? Sí, sí, tal cual. No, el tamaño creo que no es igual, ¿no? Ah, sí, no sé. El tamaño no es igual. Creo que el tamaño cambia. Pero, bueno, es que este hombre tampoco bajó a ver nunca qué estaban haciendo. Él tuvo la culpa. Lo pagó. Y nunca fue a revisar. Tenía muchas otras ocupaciones. Entonces, no sabía de qué se trataba. No pidió un boceto. Pues, esa es una obra... Que, si se hubiera conservado... Para los herederos de roquefeller hubiera sido... De un gran valor en este momento. No, no. Tanto por su contenido, sino por su valor artístico. Si consideramos que... Si no en un trabajo directo... Sí estuvo presente en todo momento Frida Kahlo. Y aportó algunas de las cosas. Cuando menos esa es la referencia que hay en... En la película y en alguna otra información. Pues yo creo que el valor se duplica. Desafortunadamente era... Restregarle en la cara a uno de los hombres más ricos del mundo. Que estaba pagando con su dinero un mural dedicado a los grandes socialistas o a la plana mayor del socialismo. Y era un contraste brutal. Y no solamente descalifica, sino que hay un enfrentamiento entre ellos según esto, ¿no? Sí, violento. Se habla de que hay un cuarto en la Casa Azul, en donde se guardaron todos los documentos de cuando se dio esta protesta por parte de roquefeller. Que a Diego Rivera le da una depresión tan fuerte, o sea, un coraje tan fuerte porque se quitara este mural, en donde él exaltaba lo que era la clase trabajadora y todos los luchadores sociales. Que en ese cuarto se guardan esos documentos y varias piezas que él ya no quería que salieran a la luz. Y ese cuarto se abrió, no sé si hace un año o unos meses, donde está toda la información referente a este suceso del mural que roquefeller mandó desbaratar, destruir. Hubo dos hechos similares, porque en el Museo del Prado empezó a plasmar lo que después se rescató, porque cuando el terremoto se vino abajo, todo lo que era ahí sustentable. Pero era el hotel. Y en el hotel público puso la frase, Dios no existe, que era una referencia a una conferencia. Sí, dada por Altamirán, al entrar en la Academia de Letrán, que era un grupo artístico de los años 30 del siglo antepasado. Y hubo un acuerdo finalmente, después de pleitos y demás, y simplemente puso discurso ante la Academia de Letrán. Y ahí quien se refiere a él, lo primero que dice Dios no existe. No, pero primero manifestación y luego el ingreso de aquellos muchachos del muro a atachonear, a borrar, a rayonar, pues el espacio pequeño. Pero no existía el muro todavía, eran otro grupo previo que se llamaban los conejos. Pero eran los conejos. Eran de ingeniería, y sí, posteriormente fueron los jóvenes ultracatólicos. Fueron los 47, 48, el gran pleito. Y el gran enemigo de Diego Rivera, pues era Últimas Noticias de Excel. Entonces ahí están los encabezados atacándolo, ferozmente. Pero por interés amarillista. Sí, sí, siempre era eso. Hacerse pasar por muy piadosos. Y se rescató, y ahora creo que es el único museo, aunque en otros países hay varios, para una sola obra. Sueño de una tarde de verano en la Alameda, creo que se llama, ¿no? Así es. Es una tarde de verano en la Alameda. Algo así. Bueno, no sé que se incluye sueño, se incluye sueño. El caso es que se vio envuelto en esos dos escándalos, terribles para Diego, me supongo. Un hombre que a través del conocimiento de su biografía debíamos admirar y elogiar a todos los mexicanos. Porque todo su dinero, todo lo que gastó, todo lo que ganó, lo gastó en lo que después fue su sesión a... Su patrimonio, México. Sí, al arte de México, al arte prehispánico. Un nacionalista, un hombre realmente comprometido con México. Él y Frida, yo creo que sin Frida, Diego tal vez no hubiera tenido tantas cosas favorables. Su talento es innegable, pero mucho de su nacionalismo, de sus contactos, de lo que hizo en su vida personal fue gracias a Frida. Yo conocí unos restos, no sé si ustedes los conocerían. Allí en Coyoacán, la anécdota dice que había una pulquería. Y en esa pulquería, el dueño supo que Diego era pintor. Y lo veía pasar y pues Diego andaba con traje... Obero, Obero, mezclilla. Apropiado. Dobrero, sí, sí. Para su labor todo pintarrajeado, sí, manchado. Y entonces un día lo detuvo. Señor, este... Yo sé que usted pinta, porque dicen que pinta muy bonito, que es usted muy apreciado en sus pinturas. Yo, venga, le invito un pulque. Y entre pulque y pulque, le pidió que le pintara la pared de su pulquería. ¡Qué osadía! Pero qué ingenuidad. Y se la pintó. Se la pintó. Sí. ¿Existe? ¿Existe? ¿Sí? Sí. Sí. Vamos. Sí, es un bar. Todavía venden pulque. ¿Ah, sí? Sí. Prácticamente en el centro de Coyoacán está. No me acuerdo de las calles. Nunca me acuerdo. A unos pasos de la casa. Atrás de la casa. Atrás de la casa, sí. Qué maravilla. ¿Y en algún momento el dueño de la pulquería supo que se trataba del gran Diego? Pues sí, claro. Pero se sorprendió de la magnanimidad de este cuate que se hizo amigo de él. Ajá. Y casi por esa amistad hizo su labor. Pero sí le cobró. Unos pesos. Sí, sí. Yo creo que sí. Unos pesos le cobró. Bueno, algunas anécdotas dicen que el cambio fue ir a tomarse su pulque gratis. No, dicen que sí le cobró porque el señor le ofrecía en aquel entonces el equivalente a nada, ¿no? Antes sí. Sabía que era un rotulista. Sucedió como cuando el doctor Atle estaba pintando, cerquita vi una choza. Es hermosísima esa anécdota. Te emociona porque habla de los momentos en que la grandeza de alguien desciende a la sencillez de otra gente. Sí, la conoce, ¿no? No, a ver. Se llama El cuadro mejor vendido. Así es. Está pintando y todos los días se va a México el doctor Atle y regresa y se trepa y pinta y lleva sus cachivaches. Y cerquita vi una choza en donde vivía una señora muy humilde que todos los días se paraba a ver cómo iba el cuadro aquel. Lo saludaba, ¿no? Con la cortesía tradicional del mexicano. Y luego un día, ya casi terminado el cuadro, se acercó y le dijo, oiga, ¿y vende muy caros sus cuadros? No, contestó el doctor Atle. ¿Cuánto más o menos valdrá este? Le dijo. Y el otro, por seguir la conversación, le dijo, pues unos cuantos pesos, ¿no? Corrió la señora a su cocina, rompió un jarro donde tenía sus ahorros y llegó y le dijo, ¿con esto me alcanza? Y se lo vio. Qué maravilla.